Los restos de dos soldados que fueron asesinados en Vista a Lago, en Ilopango, fueron entregados a sus familiares luego de dos años sin saber de su paradero. La Fiscalía General de la República informó que los restos fueron entregados luego de que la investigación sobre el caso permitiera localizar los terrenos donde pandilleros de la Mara Salvatrucha habrían enterrado a sus víctimas entre 2007 y 2018. De acuerdo con la Fiscalía, hasta la fecha se han recuperado 13 cuerpos que estaban ubicados en diferentes fosas clandestinas en Vista a Lago.